Cuando esto sea un infierno Habrá que oír al viento No habrá ni un terminator Y me querré matar Entre la luz a gas y el vídeo de Mad Max Pensé que este bidón de diez Y los tres panes que salen No serán suficientes Dejaremos los cuentos Donde lindias salieron Y te veré llorar Y me podré a gritar Yo quiero verte reír pero la vida no es así Quiero verte aducinar mirando el fuego en tu jardín La vida no es infinita siempre te dije que era así Tanté con una piedra en el pecho que aún sigo aquí De dentro de mí, cerca de mí, cerca de ti ¿Cuándo esto sea un infierno? Ahora que ahorita viento Quizás se haya un terminator Y ese sea Cállate Passé Tanté con una piedra en el pecho Los cielos Los cielos Los cielos Los cielos Los cielos Del glen Los cielos Los cielos Los cielos Gracias por ver el video